Cámaras empresariales, autoridades federales y estatales se reunieron para crear la Agenda por Oaxaca con una visión de futuro, esto con la finalidad de generar un proyecto estratégico que sea un marco de referencia para que la entidad salga de la pobreza. En representación del gobernador del estado, el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, comentó que este tipo de proyectos representan un detonante para impulsar las regiones estratégicas de Oaxaca, tales como la costa y el Istmo de Tehuantepec, añadió que como resultado de iniciativas similares en lo que va de la presente administración, Oaxaca ocupa el noveno lugar en materia de minería, mientras que los mercados oaxaqueños han crecido con la venta de 77 mil litros de mezcal al año. Oaxaca, próximo Banco Oaxaca, como un caso de éxito, el caso de éxito más importante en la República en materia de un fondo de garantías. Esto es fundamental para desarrollar un estado que tiene 570 municipios, que tiene ocho regiones, que tiene más de 12 mil localidades y que es fundamental la penetración del financiamiento en el estado. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, detalló que durante las mesas de trabajo se elaborará un documento en donde el sector empresarial buscará acciones de política pública para los próximos comicios electorales, con el objetivo de que el estado cuente con mayores accesos y condiciones para potencializar a las empresas y con ello generar empleos. Un documento con esa visión compartida que nos permita en el próximo proceso político al sector empresarial y a la sociedad oaxaqueña, pues hacer que los políticos se comprometan con esta visión de hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que llegar. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, José Antonio Mit Curibreña, reconoció que Oaxaca tiene grandes retos en materia social, luego de que el 67% de sus habitantes aún vive en situación de pobreza. Y hacer un ejercicio como el que aquí se nos convoca, en donde se sumen académicos, empresarios, sociedad civil, funcionarios del gobierno federal y estatal, para realizar un diagnóstico y una propuesta de agenda es un ejercicio fundamental. Y desde esa perspectiva nosotros queríamos aportar nuestros elementos desde el punto de vista de ver dónde estamos, de dónde partimos y qué podemos hacer juntos para transformar esa realidad en Oaxaca y en México. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.